Ya vamos con las efemérides literarias de exactamente del mes de octubre, donde el 3 de octubre se publicó la Real Cédula por la que se constituyó la Real Academia de la Lengua Española, que es uno de los puntos más importantes el 3 de octubre de 1714, porque precisamente es lo que permite que nuestro idioma español, tan rico en expresiones y en figuras y en géneros, tenga una regulación, se vayan asumiendo palabras nuevas, neologismos que han estado ingresando y otras se vayan retirando. El 4 de octubre falleció Santa Teresa de Jesús, una religiosa escritora española, una mística, que es una de las grandes literatas españolas de la época de oro de la literatura española, con una serie de libros con escritos como El Camino a la Perfección o Conceptos del Amor de Dios. Es una de esas figuras eminentes junto con Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, que en el siglo XVI dieron el realce a la literatura española desde la mística, que también estaba pues considerada en otros momentos dentro de la literatura religiosa, pero que fue el boom en la época de oro de la literatura española. El 5 de octubre de 1713 nació Denis Diderot, uno de los coautores de uno de los grandes libros que dio origen a todo un movimiento social y político de la época, la enciclopedia. Entonces Diderot junto con John Leronda Lembert hicieron una compilación de los conocimientos más relevantes y más importantes de la época y los publicaron en este libro, que es esa recopilación de conocimientos que dio origen a que todo lo que sea compilación de conocimientos sobre diversos temas se les dé el nombre de enciclopedia. Y ha habido enciclopedias famosísimas como la enciclopedia británica, otras que fueron de conocimiento popular. En los años 80, cuando todo eran libros, existía la enciclopedia salvada, el Alexis 22, y una serie de diccionarios que también eran llamados enciclopédicos porque precisamente estaban llenos de conocimientos sobre diversos temas. Entonces, por esa razón se consideró que se le dio el nombre de enciclopedia a toda esta compilación de conocimientos. El 6 de octubre de 1532 falleció Alfonso de Valdés, un escritor reconocido recientemente como el autor de una de las novelas picarescas más importantes de la literatura española que hasta no hace mucho se consideraba como anónima, que es el Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes da origen precisamente a un género literario muy español que se llamó La Picaresca, que no solamente está conformada por este Lazarillo de Tormes de Alfonso de Valdés, sino que hay otros como el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, y aquí en Latinoamérica hubo un escritor mexicano que publicó también una obra de ese género que se llamó El Periquillo Sarniento. Entonces, estos pícaros se dedicaban a vivir casi que de milagro de todas las cosas que podían hacer a través de su vida y mostraban un retrato de la sociedad española, bueno, en el caso del Periquillo Sarniento de la sociedad mexicana de la colonia, y precisamente el Lazarillo de Tormes sirviendo a diversos amos de un cura tacaño, un escudero, un caballero noble que vivía de lo que mendigaba el Lazarillo, que nunca le pagó, y que finalmente pues terminó sus días sirviendo a un vinatero con cuya amante terminó casado. Entonces nos muestran esa realidad de lo que era la sociedad española del pueblo en esta época, precisamente también del siglo de oro español. En octubre, el 7 de octubre de 1849, falleció Edgar Allan Poe, escritor norteamericano. El Cuervo es su poema más célebre, pero tiene otra serie de obras, incluso es reconocido por sus obras de terror, entonces es bueno, ahorita en este mes de octubre, que pues tiene cierto misticismo, cierta cercanía con eso, que le demos una lectura a las diversas obras que escribió Edgar Allan Poe. El 10 de octubre de 1660 nació Daniel de Poe, que es un novelista y periodista inglés conocido por su mayor obra, Robinson Crusoe, o Las aventuras de un náufrago. Es una obra muy importante en la literatura universal porque precisamente nos cuenta las desventuras de un hombre que se quedó atrapado en una de las islas del Pacífico Sur y la manera como vivió allí, como sobrevivió a las penalidades y como terminó acercándose a un amigo, un nativo que llevaba para certificar a quien llamó viernes. Digamos que más o menos hasta estas fechas es lo que son las efemérides, hasta esta fecha que estamos hoy de el 8 de octubre, ya nos habíamos adelantado un par de días, lo que son las efemérides literarias. Es claro que octubre es un mes rico en efemérides literarias, no solamente por lo que hablamos de la creación de la Academia de la Lengua Española, sino porque durante este mes nacieron y fallecieron una gran cantidad de autores de diversas obras, autores de la literatura universal, de los cuales pues iremos cada semana iremos seleccionando o iremos hablando de cada uno de ellos que de una manera han hecho parte de la historia de la literatura y que digamos los estudiantes dentro de los cursos de literatura han tenido la oportunidad de conocerlos a lo largo de estos años.